No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido el beso. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido el beso. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido el beso. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido el beso. Y no sé cómo me acuesto, a Dios le pido el beso. del Universo. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca por tus ojos. En tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y voz me muero, tu eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Música 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 Si ya no vuelves nunca, provincia nita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Música 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 Yo siempre fui yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición, Música 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 Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo tanto sufrir Tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás Dime por qué Y al escuchar tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor Y tú Quiero seguir soñando en ti Porque te quiero Quiero creer que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar la realidad Mi alma llora Tú ya no estás Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero, te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame Si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Quiero ser tuyo Llévame Llévame si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti En una forma total No con un beso No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal Después de tanto Has vuelto a verme Que de un cariño Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Remover las ruinas Que tú misma Hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Y darte Y darte lo que tú Y darte lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron Por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Mas fue inútil No pude recordarte Solo sé Que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar La verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho Que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre 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 ¿Qué te dejé yo? ¿Qué va si te estoy queriendo tanto? En tus ojos hay dulzura y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón que ya deje de quererte Que no tienes corazón y que un día sin compasión Con engaños tú te irás ¿Qué te dejé yo? ¿Qué va? Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor ¿Qué te dejé yo? ¿Qué va? Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te dejé yo que va Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos Tu voz Como luciérnaga Como luciérnaga llego tu luz Que se han cerrado Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que se han vio Piñera Mi casa Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti En mi viejo San Juan cuantos sueños forjé En mis noches de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Adiós, 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 San Juan Ruedo a soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieren más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quieren más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Estoy en el sol cuando muera la tarde fuente de mi caravela, y llevo mi alma prendida al timón. Un soplo de amores empuja mi vela, y zarpo cantando, y zarpo cantando, y zarpo cantando, divina canción. Ni marco mi ruta, ni llevo camino, por donde mi nave ha de navegar. Yo sé que sin rumbo me lleva el destino, y será un día mi nave, será un día mi nave, la reina del mar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Estrella errante o el raudo ciclón Yo quiero ver limpia mi fulgida estrella Y será un día mi nave, será un día mi nave La diosa del mar Llegará Navidad Y otra vez llorarás Si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios Decir que su amor curará tu dolor Pasará Navidad Pero no sentirás el temblor de mi voz Ni el calor de mi boca al decirte adiós Volverá Navidad Otro idilio febril Y otra estrella brillar Brillar Mirarás Más te juro por Dios Que aunque me dé morir Tú mi amor Nunca más Lo tendrás Lo tendrás Yo no sentirás el temblor de mi voz No sentirás el temblor de mi voz No sentirás el temblor de mi voz brillar mirarás Mas te juro por Dios que aunque me dé morir tú mi amor nunca más lo tendrás No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo En ese lugar T humans Ya sabes Tenses Bendiz 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 En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divino la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como gargios, como garras Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi celda querida, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como gargios, como garras Que me ahogan en la playa de la parra y del dolor Y siento tus amarras como gargios, como garras como gargios, como garras Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna No quiero No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy Me voy mi vida Me voy mi vida Sin ninguna condición Me voy mi vida Solo me importa Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Oigo tu voz Y tu no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tu Quiero seguir Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz 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 No sea por mal ¡Eva! Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Es un esfuerzo Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez ¡Quedo entregarme! Hacia en una forma total No con un beso ¡Nada más! Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Que raro Ayer te vi pasar y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres a pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre En vano desfilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil no pude recordarte Solo sé que te quise alguna vez Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Que raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar la verdad Es para que te asombres Es para que te asombres A pesar de lo mucho que te amé Me puedes tú creer Se me olvidó tu nombre Quiero gritar Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Y al escuchar Tu dulce voz Renace en mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Por qué Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Vas vielleicht No No Ni